Corte informativo Notimex La cercanía de Canadá y México va más allá de pertenecer a la misma región, pues ambos países valoran la defensa del libre comercio, la pluralidad de sus sociedades y la promoción de las grandes causas de la humanidad, destacó el presidente Enrique Peña Nieto durante el mensaje conjunto a medios que ofreció junto al primer ministro, Justin Trudeau. Estados Unidos notificó que saldrá de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a partir del 31 de diciembre de 2018, aunque decidió permanecer como observador permanente. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña, afirmó que la fortaleza de México está en la unidad, la cual permite ver con confianza el futuro a pesar del entorno adverso. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, consideró justificada la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al citar los cambios ocurridos en las más de dos décadas de su existencia. El amaranto podría constituir la solución a los problemas de obesidad y diabetes en el país, consideraron investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como de la Universidad Autónoma de Chapingo. El cantautor y líder del grupo de rock El Tri, Alex Lora, dijo que insistirá en conseguir el Palacio de las Bellas Artes para celebrar los 50 años de trayectoria musical y en especial para celebrar la identidad nacional que ha logrado con su música. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, inauguró la 17ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino con el lema Hashtag Cultura Solidaria CDMX en la que la invitada de honor es la literatura chilena. Notimex. Comunicación global.